La tristeza se apoyaba de los allegados de Elsie, Mariel Sánchez, de 23 años, y sus hijos, Jerlin y Marlin del Rosario, de 2 y 5 años, muertos a causa de heridas por arma blanca, ocasionadas por José Luis del Rosario. Ellas y yo tuvieron problemas, pero yo no sabía porque la hija mía me encondía que él le daba golpe, y él no me decía, yo le decía, Mariel, ¿te da golpe? No, mami, no me da golpe. Y yo fui a poner las querellas, y eso, me dijeron a mi coño, que porque la hija mía no tenía golpe, lo que hicieron es que me mandó una maldita cita del día. Según el fiscal Tenny Guerrero, esa misma noche, el agresor apuñaló al novio de una expareja, luego se trasladó hacia la vivienda de su madre, intentó sacar a una hija de este, para llevarla a la casa, donde horas más tarde cometería el crimen. Me oigo algo que suena, así que, como una verja, como si la estuvieran rompiendo, entonces, salgo para afuera, digo, oh, parece que se metieron en la casa los vecinos, y salgo, pero de noche, así, oscuro. Y cuando salgo, encuentro uno de los niños de aquí, ahí, digo, yo, ¿qué tú haces ahí? Dice, oyendo que algo sonó, y cuando entonces viene la vecina ahí, y le dijo a él, como que, levántense, como que sucedió eso. Me dio bastante pena, porque es una cosa, una cosa que solo, un hombre tiene que estar loco para cometer un error así. Ella no salió aparte, porque ella tenía como un mes que vivía ahí. Bueno, hermano mío, ¿qué te puedo decir? Realmente una situación sumamente dolorosa. Nosotros los vecinos de por acá estamos sumamente conternados, de verdad que sí. Los vecinos describen al victimario suicida como un hombre reservado que nunca dio indicios que podría cometer un acto de esa magnitud. Llaman a las autoridades a poner atención cuando una mujer coloca una denuncia por maltrato de género. Mientras tanto, el cadáver del agresor fue sepultado esta tarde en el cementerio municipal. Y tanto que los restos de él, si sus niños, recibirán cristiana sepultura la mañana de este domingo en el mismo Campo Santo, en el municipio de Higüey, provincia de la Alta Gracia, Elvis Castro, Noticias S&M.